93.7 MHz 94.7 MHz 95.7 MHz 96.7 MHz 96.7 MHz Que la mano gasteña no se hay de escapar Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se hay de escapar Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones Del toldo traigo esta samba como un retumbo en malones Del toldo traigo esta samba como un retumbo en malones Como una nostalgia fuerte en la lanchería inceliada De lanzas de boleadoras y de mujeres robadas De lanzas de boleadoras y de mujeres robadas Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines Por eso mi samba tiene sonoridades de carina Por eso mi samba tiene sonoridades de carina Noventa y tres punto siete megahertz Radio la cacharpa ya Folclores las veinticuatro horas Vamos con esta samita bien salvella Amigos, los izquierdos de la cueva Primera Hay de mejor río hermano compañero de mis días De mis largas soledades de mi tiempo abrazador Traigo el sol de tus orillas y de tu tierra pinta o el corazón Si el remanso lleva lejos las angustias y las penas Mororando por la quena va mi sueño pecado Suelto al aire mi aparejo y en tu reflejo la suerte de todo No me dejes sin tu noche de quitar la amanecida Y hasta el sol de un nuevo día quiero dejarte mis versos tímicos Y ser el cauce nuevo de tu camino donde me lleve el destino de cantor Venita y si del corazón ya me estoy acostumbrando Como el rosal que ha perdido la flor y espinas se van quedando Ay, venita, váyase usted por donde llegó a hacerme sufrir de amor Venita usted, sin preguntar, se me acomodó en el pecho Yo que alcanzaba la luna en tu piel y el cielo se me ha ido lejos Ay, ay, venita a mi padecer se fue a bautizar con un nombre de mujer Que venga a cantar conmigo el dolor que tengo necesidad De echar a volar la pena en mi voz con grillos de libertad La pena que parece tanto él no es más que el final de mi tonto padecer La pena que parece tanto él no es más que el final de mi tonto padecer La pena que parece tanto él no es más que el final de mi tonto padecer Paredes cañeras cruzan la laguna Emillo a la luna le da su planta Y en los valles retumba mi caca Cuando se le antoja de noche alumbra De la luna que alumbra encima Cuando se le antoja de noche al lugar Yo ya no a mi noche lo calla de verano Una linda que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna encima Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna encima Con poquita cosa se ha de conformar Estás en la cacha de falla 93.27 de la carta La radio del folclore Salteña y azul la zamba Tierno y sentido el campo Anochecida la voz Y la cumpla desvelada Salteña y azul la zamba Que ha herido su corazón En la sola de la alza Lleno de lume cantó Iluminando el amor Florece la serenata Salteña y triunfar la zamba Del cielo su enunciación Destino de andar Sembrando y sembrando La troma de la ilusión Grito que alumbra cantor Desde el lucero del alma Esta noche canta, salta La zamba del corazón La zamba del negro alegre ¿Quién me la quiere bailar? Cana baleando al aire y va con su pañalito Como una palomita queriendo volar De salta y va con su pañalito Como una palomita queriendo volar De salta y va con su pañalito De salta y va con su pañalito Y va con su pañalito Como una palomita queriendo volar Cana baleando al aire y va con su pañalito Como una palomita queriendo volar Piel morena de azucena Sombra de la madrugada Rojo vino, puñalada Y das la vida por nada Rojo vino, puñalada Y bien, y das la vida por nada Por las calles baila y baila Terror de tembladerales Gime el parche en la comparsa Clava en tu piel mil puñales Gime el parche en la comparsa Mi bien, clava en tu piel mil puñales Piel morena de azucena ¿Quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval